Hola, mi nombre es María Fernanda Beranga, estudiante de Ingeniería en Automación y Robótica de la Universidad Andrés Bello. Elegí esta carrera porque me encanta la idea de diseñar y crear sistemas inteligentes que puedan automatizar tareas, optimizar procesos y mejorar la calidad de vida de las personas. Lo que más destaco de la ULAB es la innovación tecnológica y actividades prácticas en robótica. Cuento con laboratorios y un cuerpo docente altamente calificado. La carrera me permite aprender sobre una amplia gama de temas. Me brinda una formación integral en ingeniería con énfasis en electrónica, programación, control y comunicaciones. Esto me permitirá tener una visión amplia del campo y ser una profesional versátil.